chicos hoy se viene un vídeo épico hoy entraremos al whatsapp de papi edson papi edson chicos me estaba contando que le gusta una chica y creo que está chateando con ella y pues papi edson le veo muy interesado con esa chica no sé si son novios no le pregunté pero ramirín se va a entrar en esa conversación y nos vamos a hacer pasar de papi edson y al final le vamos a dar unos piropos picantes a ver cómo reacciona tal vez a papi eso le termina o tal vez ya le deja de hablar esa chica no 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 y pues también vamos a ver que ya tiene en su whatsapp papi edson tal vez está hablando con mi ex tal vez está hablando con chicos porque papi son también creo que le gustan los chicos cada uno es libre hacer lo que os salga de los mientras seáis felices así que chicos este vídeo como mínimo tiene que llegar 15 mil likes y traemos más trolleos más bromas o también comenten qué vídeo quieren que les traiga para el siguiente vídeo eso se le llama estrategia así que chicos comenten bueno chicos les voy a explicar rápidamente cómo va a entrar su whatsapp papi eso tiene enlazado su whatsapp a su computadora ese whatsapp web y pues ahí vamos a entrar chicos hay que esperar que papi eso salga porque siempre va a comer yo creo que en unas horas bueno yo creo que en un rato va a salir a comer porque ya es mediodía y pues va a ir a comer y yo me voy a quedar y pues ahí es donde vamos a entrar su estudio y vamos a revisar su whatsapp mucho mucho más tarde chicos chicos papi eso creo que ya va a ir a comer papi eso no no voy a ir a comer vas a ir a comer no 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 pero tengo voy a grabar modo casera va ya voy a ir solito vas a ir vas a tardar o no lo típico pues media hora ya ya media hora ya listo yo voy a grabar modo casera ya un rato voy a entrar a tu estudio voy a sacar estaba ahí creo que los mandos si abierta la puerta ya voy a entrar ya un ratito ya listo nos vemos nos vemos mejor si te tardas un poquito más porque porque me perjudica sabes cuando grabo hablas mucho chau chau chicos chicos papi eso ya está yendo ya está yendo así que vamos rápidamente a su estudio para entrar a su whatsapp chicos chicos ya estamos en su estudio de papi edson bueno ahora mismo vamos a entrar a su whatsapp espero que esté enlazado con su con su navegador chicos así para poder entrar por favor ojalá que esté bueno bueno chicos vamos a entrar a su whatsapp y justo estaba aquí está esto es chicos ella es la antonera de lo que les estaba contando chicos a ver a ver a ver y por qué está aquí mi foto a ver a ver qué dice aquí me equivoqué con ese sticker es mi amigo que feo es no no papi ya te has pasado de lanza a ver a ver qué dijo a ver a ver qué le dijo si la neta es bien feo tú si eres guapo la neta me encantas ay no mames no 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 antonera a ver vamos a ver su fotito chicos qué linda uff no no papi eso sí me dijo la verdad es muy linda esa chica me dijo mira pero sí qué linda bueno vamos a hacer que se separen ya está elmo está encabronado a ver vamos a ver su chat chicos hola pues nada y tú pensando en ti uy es en serio esto me gustas mucho le dice esto no buena 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 ay el amor a ver a ver a ver vamos a entrar bocha ah bochita le vamos a decir maricón te voy a sacar así se va a hacer pegar el papi estos chicos por mi culpa bueno bueno lo que importa es la antonela chicos la antonela vale hola estás ahí estás ahí anto o ne la a ver a ver ojalá responda rápido no tienes poder aquí hasta que responda a antonela le vamos a seguir insultando a bochita cuando te vea te reviento todo lo que se llama cara marico marico le vamos a decir a ver que más le podemos decir no estás ni para ni para Ni para mi zurda Eso ¿Acaso quieres morirte, Krilin? Está, está, leyó Le llegó a Bochita Uy, no Bochita, por si acaso, es de esas personas que No te disculpa, dirás, te da un golpe Un poco sí, un poco sí A ver, está escribiendo Bochita, a ver qué dice Eres un simple mortal ¿Qué puedes hacer ante un dios como yo? Mi manera es la manera de los dioses No voy a decir Marico le voy a decir Ya listo, ya Bueno, no me responde la Antonella Creo que O tal vez se vieron con ella Ahí está tu héroe Chicos, ya me respondió Me dice Sí, dime guapo Ah, qué rico Uh, ah, qué delicia ¿Qué haces? Féalo, féalo Vamos a decir De una, de una Sí, para que termine Me estoy pasando de lanza ¿Para qué le termine, chicos? A ver, ya me está escribiendo Me está escribiendo, chicos A ver, a ver, a ver ¿Qué va a decir? Eres un, ¿qué te pasa? Me dice Esto es Esparta Vamos, vamos a hacer Vamos a hacer que terminen ¿Vale? Bueno, que se separe ella Que se aleje No sé si están o no están No sé Pero la cosa es que se aleje ella ¿Vale? Esto se va a poner feo Una de ellas es que No eres de mi agrado Exacto Uff, estoy yendo muy fuerte ¿Verdad? Creo Está escribiendo Está escribiendo A ver, aquí nos dicen Edson ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué me hablas así? Porque puedo Y porque quiero Soy un rebelde Me gusta romper las reglas La verdad Me gusta Me gusta Otra chica Y listo, listo Bueno Muchas chicas Muchas Chicas O sea Ya no te importo No fui muy Claro A ver Mándame Una foto Le voy a decir Mándame Una foto Una foto Tuya Para que Lo piense Para que lo piense Piense Y me quede Me quede Contigo Mierda Está Ay, me mandó Una foto Rápido Oye, que linda En serio No, papi Es un perdón Pero Esa chica No se merece Para ti ¿Dónde está tu honor Basura? Eres una completa vergüenza ¿Saben qué vamos a hacer Chicos? Le voy a dar mi número Y que me abra Yo le voy a decir Que a Ramir Le importa Algo así Vale Y eso tienes que pensar La verdad Le gustas A mi amigo Se llama Se llama Ramir Bueno Y bueno Ya le debes Debes Conocer Y él Y él Está Pucha No puede escribir esto Y está muy Enamorado De ti Cada vez Cada 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 momento Mejor Cada momento Ve Tus fotos Y piensa En Piensa En Ti Listo A ver Si lo conozco Dice A ver A ver A ver A ver Le doy su número Su número Listo A ver Que nos dice Le vamos a quitar a esa chica A ver a papi ¿Por qué es lo que un hombre hace? Chicos Bochita Me escribe igual Que dice Que mierda Quieres Fraile Dime Que quieres despertar En el cielo No papi Ya murió Pobre hombre No No caras Se está pasando Bochita Ja 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 Pobre Pobre Bocha No te quiero No te quiero No te quiero ver Porque si te veo Mejor así Porque si te veo Te saco Tu Puuu Así Listo Vale Bueno Si A ver Que dice La Antonella Bueno Si eso Piensas de mi Que más da Dice La verdad Tengo Tengo mejores Mejores Elecciones Y me ruegan Ruegan Así Ruegan Muchas Chicas Más chicas Y esa Exacto Así Vale Que dice A ver Que nos dice A ver Que dice Bocha A ver Estoy En Por si acaso Killa Es una ciudad Aquí chicos Es una ciudad Grande Voy a venir a tu casa De esta No te salvas Papi Eso No se Ya Perdón Perdón Papi Eso Pero Tenía que hacer Pensé que Bocha No iba a venir Se está matando De risa Con esa cara Dice Que parece Un peso Atropellado Se enojó Chicos Se enojó La Antonella Con Papi Eso Me da gracia Y creo que Me quedo Con tu amigo Listo Ya conseguí Novia Chicos No A ver A ver Porque tal vez Si sepa Valorarme No como tu Buena Ahí Buena Buena Hoy 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 me van a tocar La flauta Ya verás Pero vamos a ir Listo Me estoy pasando De lanza Perdón Perdón Antonella Si ves esto Es una broma Por si acaso Pero yo La verdad Si estoy enamorado De ti Pobre cosita Fea Mire chicos Nos escriba Dice La verdad Eso yo Me estaba encariñando Contigo Pero Ya me doy cuenta Que no vale la pena Adiós No quiero que me vuelvas A hablar jamás Te odio Uff A ver Le vamos a responder Listo Perdón Pero Digo La verdad Oye Creo que me ha bloqueado Chicos Me bloqueo Chicos No lo puedo creer Uy Papi Eso se va a enojar Bueno chicos Creo que le hice bloquear Papi Adiós ¿Qué haces haciendo mi silla? Quería Quería Grabar algo Sí Me lo has de bozar Videos o algo No, no, no Escuchame Algo has hecho Espera un cacho Espera un cacho Algo has hecho No, no he hecho nada No he hecho nada No he hecho nada Has borrado videos o algo No, no, nada Tranquilo papi Espera ¿Qué has hecho? Espera papi Espera Tranquilo ya Has hecho algo No he hecho nada No he hecho nada Ya Tranquilo En serio No sé Quería grabar Ya te voy a decir la verdad Quería grabar un video Donde ¿Qué? Jugando en modo carrera En tu estudio ¿Cómo me iba a ir bien eso o no? De cien estás empezando De cien ¿Y por qué no me has hecho nada? Es que Pero tienes que decir Sí Ya, ya Perdón Has hecho algo No he hecho nada Perdón Has borrado mis videos No, no he hecho nada No, en serio papi De verdad Te lo juro No he hecho nada Ya Si has hecho algo Me voy a amputar Papi Eso ya Perdóname ¿Sí? Sobre todo perdón Porque estoy feliz ¿Por qué estoy feliz? Porque con Antonella Ah ¿Con ella qué? Voy a salir tal vez Esta semana ya ¿Sí? Ya está todo Casi todo Bueno, bueno Papi ¿Qué ha pasado? Espera, escúchame No deberías entrar No, no deberías entrar ¿Qué ando? A no ser ¿Qué? Vendero Has de bien entrar Mi guard ¿Qué cosa? Está bloqueada Anto Oye No leíe A ver ¿Qué cosa le has dicho? ¿Qué le habían dicho? ¿Quién ha podido hablar esto? ¿Qué le han dicho? Espera, mira No sé ¿Esta ella es? Sí, ella es Por eso Ninguna chica tan linda Como ella me daba Me daba bolas Tengo mejores ¿Qué? ¿Yo cómo le voy a decir eso? A ver, a ver Y me suena muchas Chicas machicas Machicas Con esa cara Para, para, para Chicas machi ¿Qué? Machicas Es que Oye, machicas Oye, me suena El único que conozco Que dice machix Eres vos Escúchame El único eres vos Perdón, pero Me he equivocado Pensé que era mi chat Se ha enojado La Antonella Con esa cara Que parece un peso atropellado ¿Qué dice eso? Me das gracia Y sí Creo que me puedo Quedar con tu amigo O sea Porque tal vez Él sí sepa valorarme No como tú O sea, con vos De que puedes valorarle No como yo Papi, eso Escúchame Perdón Me voy a ir ¿Qué ha pasado? No lo sé Tú dime Perdón, papi, eso ¿Sí? Ahora Al bocha más Marico Te voy a sacar tu po ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué dice? Estoy en qué ¿El bocha está aquí? Voy a venir a tu casa Fiesta, no te salvas Escúchame Eso No, es que el bocha no habrá ¿Sabes cómo es el bocha, wevón? Perdón ¿Sabes cómo es el bocha? Te han hackeado Yo sé que te han hackeado No, yo sé que no me han hackeado Sé que no me han podido hackear Fuz, la verdad que voy a... Ay, te está llamando Por llamada normal Ni siquiera por WhatsApp El bocha ¿Bochita? No, no, bochita Espera, espera ¿Y por qué estás haciendo? Digo Nada, nada No, bocha No, está fuera, wevón Bocha Escúchame Escúchame Me ha cortado Salí No seas, wevón ¿Qué has hecho? Ya, escuchame ¿Qué has hecho? Ya, perdón Se me ha descontrolado Es que el bocha también se ha metido El bocha me vale un culo, carajo ¿Entonces de quién? De la Antonella No me importa que el bocha me pegue Puedo aguantar murretazos Puedo aguantar golpes Puedo aguantar puñetes, patas Lo que sea Pero no puedo aguantar que ella me haya dejado Pero Eh ¡Búchame, me quitas a mi ex! ¿A mis ex? Yo no te digo nada Era tu ex La Antonella para mí era el futuro amor de mi vida Y ahora mira lo que has hecho No, no, puta Qué huevada, viejo Ya, perdón Es una bromita Es una broma Perdón Ya, ya Pasa con tus bromas, wevón Perdón, en serio No Usted no hace qué hacer, wevón Está imputado Cada vez estás con esa huevada Ahora mira, te ha bloqueado ¿Cómo le puedes llamar? Ya, pues perdón, papi Esto, esto ya pasó el límite Te puedo aceptar varias bromas De que me has robado mi auto Que el bocha me quiere pegar Que cualquier cosa Pero que te metas con la chica Que me está costando hablarle Casi como más de un año Ya Me ha costado hablarle, wevón Me ha costado que me dé bola Y tú te vienes con eso, wevada Ahora sí Ahora sí vas a conocer Al verdadero papi etson bromista Al papi etson vengativo Lo vas a conocer Y ustedes también Vétale Oye Papi etson Está ahí en el cuarto y guarda el canal Voy a ver Papi etson